Olí, 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 olí Dale cigana Salomé, dale cigana Salomé Dale oriente, dale occidente Olí, olí Cigana Salomé, dame la norte Cigana Salomé, la escrutinada Cigana de amar que me acompaña Cigana de amar que me acompaña Cigana de amar que me acompaña Cigana Salomé, la escrutinada Cigana Salomé, la mea noche Cigana de amar que me acompaña Cigana Salomé, la mea noche Cigana de amar que me acompaña 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 Cigana de amar que me acompaña